Nos encontramos aquí en la calle Carmen Soler y Aviadores del Chaco, teniendo en cuenta que esta calle, Carmen Soler específicamente, es la que cambiará de sentido, tendrá sentido único a partir de hoy, desde Gaudioso Núñez hasta Legión Civil Extranjera. Esto con el objetivo, según nos comentaban desde la Municipalidad de Asunción, de agilizar el tránsito. Esa es la idea a partir de varias direcciones de la Municipalidad. Entonces, bueno, a partir de hoy ya entra en vigencia el sentido único de esta arteria. Pero vamos a hablar con el director de tránsito, el señor Juan Villalba, para que nos dé mayores detalles sobre lo que es esta modificación, este nuevo sentido que toma esta arteria y para que nos dé detalles. ¿Qué tal, director? Ya estamos en vivo para ABC TV. Comentanos sobre lo que es esta nueva disposición de la Municipalidad y que a partir de hoy empieza a regir. Bueno, a partir de hoy, Carmen Soler, San Alfonso, desde sus intersecciones con Gaudioso Núñez hasta Legión Civil Extranjera, sentido único, con dirección al este. Bueno, ahora volviendo a lo práctico, con salida a la ciudad. El único lugar donde hay intersección semafórica es con su cruce en Choferes del Chaco, por lo que se puede ver que es una calle en la que no hay mucho tráfico y va a ayudar a dinamizar mucho más la circulación, sobre todo como paralelas o alternativas a dos arterias de entrada y salida a la ciudad, muy importantes como son Mariscal López y Eusebio Ayala. En este caso, nos comentaba, Cerato, director, que hay ventajas operativas en relación a lo que sería la habilitación de un solo sentido aquí en esta calle. Claro, hay muchas ventajas operativas. Primero, la no eliminación del espacio habilitado de estacionamiento, que es algo que se requiere mucho en Asunción. También, bueno, la implementación de la bicicenda en esta zona y sobre todo que por las dimensiones mismas de esta calle que lo convierte en angosta, bueno, se generaba un cuello de botella al tener bicicenda, tener lugar de estacionamiento y otra vez tener que buscar espacio para circular en doble sentido. Entonces, bueno, además de constituir una alternativa de circulación, bueno, con todos esos elementos, bueno, creemos que como en otras calles hemos implementado, va a ser mucho más rápido. Director, por otra parte, ¿está en proyección la unificación de otras arterias aquí en Asunción específicamente? Sí, como ya ha manifestado la Municipalidad de Asunción, solamente falta fijar fecha y realizar los trabajos complementarios, señalización de otras dos arterias paralelas a esta calle, que son la calle Benigno Ferreira y la calle Campo Cervera, que también están en agenda. Director, y finalmente, ¿por cuánto tiempo la Policía de Tránsito va a estar acompañando con sus agentes en esta zona para guiar a los conductores? Una semana, diez días, que es el tiempo que la experiencia nos dice de que generalmente la gente acostumbra a tomar como hábito ya el nuevo sentido de la circulación de las calles. Excelente, director, muchas gracias. Bueno, esto básicamente, compañeros, ya está unificada entonces esta arteria. Carmen Soler, decíamos ya, desde Gaudioso Núñez hasta Legión Civil Extranjera. Entonces, para aquellos televidentes que están siguiendo la programación, evidentemente a partir de hoy ya la Municipalidad de Asunción entonces toma esta nueva directiva de manera a que esta arteria tenga o sea sentido único, compañeros. Bien, interesante entonces el cambio en la circulación de esta calle que sale entonces a choferes.